Enojada, porque no gané mi premio a la conducción, que me lo correspondía, y porque no ganó mi programa tampoco, cinco nominaciones y no gané ninguna. Es alevoso. Bueno, quisiera abrir paso para que... ¿El próximo año viene igual? No, no vengo nunca más. ¿No va a venir el próximo año? Ya no tendría que haber venido este año. ¿Se arrepiente de venir? Porque, mira, tengo 22 Martín Fierro, el de platino, el de oro, el de brillante, si no puedo ganar un premio Capit, es raro. ¿Pero va a estar con lo que es raro? ¿Por qué le parece raro? ¿El año que viene cumple 50 años con este programa? Sí, señor, sí, señor. ¿Por qué cree que no ha venido ningún premio hoy? No lo sé, no lo sé. ¿Tiene alguna sospecha? No, no vengo nunca más. ¿Usted qué piensa? ¿Por qué no pudo haber venido el premio? ¿Qué? ¿Usted qué piensa? ¿Por qué no pudo haber venido el premio? Que hay gente que no me quiere, pero es injusto, es injusto, es una injusticia lo que han hecho. ¿Se sintieron ingoneadas en el caso? No, en ningún lado no, me pareció que era una injusticia. ¿Fue una falta de respeto? Permiso, señor. Permiso. ¿Quién puede haber venido a saludarme? Permiso, por favor. ¿Quién puede haber venido a saludarme? ¿Todos mis compañeros? ¿Se le hicieron a propósito? Sí, no sé, hay gente que tiene su CLAC, que tiene su gente que los vota, yo no conozco a nadie, no sé quién puede votar. Ahora, Mirta, no es una... ¿Crees que hay lobby, señora? ¿No es una ironía? Con la traducción, con el canal que hizo... Estoy ofendida. Mirta, no es una ironía que justo el año que usted cumple, 50 años, gane un programa que es una cena también. No, con cinco nominaciones y no gane ninguna. ¿Crees que hay lobby, señora? Sí, debe haber, debe haber, lo hay, lo hay. Bueno, se retira entonces Mirta Loegrán, según sus propias palabras, enojada por no haber ganado ningún premio aquí en Los Tatos.